Hola, bienvenidos a la última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. El Consejo Supremo Electoral finalmente convocó a elecciones. La campaña electoral se extenderá desde el 20 de agosto hasta el 2 de septiembre, dándole a la oposición 75 días para alcanzar al comandante Ortega que lleva nueve años en campaña. El Consejo aprovechó para presentar a los acompañantes electorales, expertos amistosos que seguirán el proceso en plan de amigos. El grupo también estará disponible para elecciones de reina municipal, concursos de belleza y bingos de beneficiencia. Según el calendario electoral publicado en la Gaceta, los partidos tienen de plazo hasta el 12 de agosto para inscribir a sus candidatos a vicepresidente. Hasta esa fecha se dilucidará el misterio sobre quién será el candidato a vicepresidente del FSLN. Ya saben, el hombre o la mujer que estará a un infarto de la presidencia. Incidentalmente, el 12 de agosto es la fecha de estreno de Juego de Tronos, edición Nicaragua. Ahora tenemos que ver el reporte del tiempo con la compañera Rosario. Ricardo Mayorga fue denunciado por el robo de un celular, registrado por las cámaras de un taller de artículos electrónicos. El excampeón asegura que no necesita robar nada porque tiene 48 celulares en su casa y los suyos son mejores porque están llenos de chicles. En un evento sin precedentes para la historia de la migración, los Estados Unidos le da la bienvenida a un migrante ilegal nicaragüense. Oh, es Julio Rocha y va a enfrentar un juicio. Olvídenlo. Y ahora veamos el reporte sísmico con la compañera Rosario. Los sísmos de cada día uno en nuestro territorio 3.2. El volcán más allá. Un pequeño sísmo a las 11.29 de ayer. 3.5 el de mayor monito por Masachapa esta mañana 11.20 3.2. Madrugada de hoy Jiquilillo 2.7 el sureste de Corinto. Die 27 de la noche de ayer. En Corea del Norte, Kim Jong-un encabezó el Congreso del Partido de los Trabajadores. El evento es una convención cuidadosamente coreografiada en la cual todos aclaman al amado líder para que se quede mandando a perpetuidad. Fuentes extraoficiales aseguran que Kim se apresuró a montarlo antes del Congreso del FSLN el próximo miércoles para que no lo acusaran de imitador. El carnaval Alegría por la Vida 2016 se tomó el viejo centro de Managua. La comparsa más aplaudida fue una dedicada a nuestros mitos y leyendas, que incluía criaturas mitológicas como la alcaldesa de Managua. El orgullo de mi país es mirar a toda la juventud encendida con alegría, con entusiasmo. Después de esta aparición extraordinaria acompañada del fantasma de Evita Perón, la alcaldesa volvió a desaparecer hasta el carnaval del próximo año. Y ahora veamos el reporte regalón con la compañera Rosario. El Ministerio de la Economía Familiar entrega hoy 152 bonos productivos alimentarios, estrenando hoy 420 habitantes de 84 casas, 5.000 bicicletas, becas alba, 987 a estudiantes de carreras universitarias, 3.334 nuevos créditos. El partido de resistencia liberal somocista se adelantó a la convención del FSLN y proclamó a Daniel Ortega como candidato presidencial. Porque los únicos dos presidentes en este país que se han preocupado de todos los presidentes que ha tenido Nicaragua han sido el general Somoza y el comandante Daniel Ortega. El PRLS pertenece a la Unión Internacional de Desubicados, que incluye a los grupos Mexicanos por Trump, evangélicos por el Vaticano y revolucionarios por el capitalismo. Ah no, esos están bien ubicados. Y ahora veamos el reporte fúnebre con la compañera Rosario. Cementerio, ya vamos avanzando en la adquisición de los terrenos nuevos, 40 de los 51 que necesitamos. Si el gobierno controla cinco canales de televisión, ¿por qué no le dan ya su propio programa a la primera dama? Buenas noches. Buenas noches.